Y van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la puedes disparar Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, se te puede disparar Mano a la barriga, mano a la barriga Una sobadita, una sobadita Una sobadita, una sobadita Todo punto arriba, todo punto arriba Todo punto arriba, todo punto arriba Todos en un pie, todos en un pie Todos en un pie, todos en un pie A bajar el pie, a bajar el pie A bajar el pie Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Giren el pañuelo, giren el pañuelo, giren el pañuelo, giren el pañuelo, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. aplaudiendo a todos aplaudiendo a todos aplaudiendo a todos aplaudiendo a todos y de pie 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 a todos los que están sentados los que están sentados los que están sentados han quedado pegados ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!